Ayer regresé a mi pueblo y me dicen que ya no estás porque te olvidaron Regresé a mi barrio y me dicen que te enterraron y te olvidaron Hablé con los viejos y llorando ellos me contaron de tu fracaso Hablé con el silencio, me contó que te despidieron con mucho llanto Regresé a mi pueblo y me dicen que ya no estás porque te olvidaron Regresé a mi barrio y me dicen que te enterraron y te olvidaron Hablé con los viejos y llorando ellos me contaron de tu fracaso Hablé con el silencio, me contó que te despidieron con mucho llanto Largo con la práctica y los peines largo y nunca se me olvida prenderle una vela al santo de camino Pa' de estudiar siendo un feeling me revelo y una a cuatro canto cuando se oscurece el cielo Siete días y seis noches que no duermo gracias a la vida por darme el talento casi siempre solo Porque como dice el bro del lobo, cría cuervos y durmiéndote sacan los ojos Yo he pasado por días grises, noches y tardes nubladas, bendiciones, maldiciones, cosas buenas y cosas malas Yo he visto el sol en un eclipse bajo el cielo o estrellas fugaces que nunca han cumplido mis deseos Nadie sabe lo que cargo, yo he hecho cosas malas, he llamado la muerte pero ella no me llama el corazón Mi hermano yo le doy gracias a Dios por el talento que me dio de regalar el micrófono Ayer regresé a mi pueblo y me dicen que ya no estás porque te olvidaron Regresé a mi barrio y me dicen que te enterraron y te olvidaron Hablé con los viejos y llorando ellos me contaron de tu fracaso, hablé con el silencio Regresé a mi barrio y me dicen que te enterraron y te olvidaron Hablé con los viejos y llorando ellos me contaron de tu fracaso, hablé con el silencio Me contó que te despedieron con mucho ya Decisiones he tomado, quizás con ira siempre digo la verdad aunque a veces les diga mentira En mis canciones como hablar de la vida después de muertos La luna, las estrellas, de los mares y los cielos de leyendas Sé que es difícil ver felicidad por eso es que en mi Puerto Rico viven como a canita A cuatro ojos, se enviado y no confían siempre listo Desde chamaquito soy fanático en la salión Mala fama, sí que recojo a los nenes, improvisando en una pista de doble El de corazón, con mucho sentimiento, yo le meto bien a fuego Saludo a mi gente que están bendecidos A todos los codillos, a todos los caserillos y a todos los barrios Que son de corazón, mala fama, les envía bendición Esta canción, yo se la quiero dedicar a mi brother Desde el corazón, te llevo en el alma, yo te amo, Frankie lo mucho que soñamos Lo mucho que reímos, lo mucho que lloramos No te pude ver, mi brother, en tu funeral Por eso esta canción, te la quiero dedicar a mi consentimiento Aunque no pude bajar, bendición a la familia, bendícelo papá Baby yo te llevo, Kelvin, ahora franticón Me quedé solo en el mundo, se me olvidó el amor No perdón, por no ser el mejor Tú más que nadie conoce mi corazón Ayer regresé a mi pueblo Y me dicen que ya no estás porque te olvidaron Regresé a mi barrio Y me dicen que te enterraron y te olvidaron Hablé con los viejos Hablé con los viejos Y llorando ellos me contaron De tu fracasuable con el silencio Me contó que te despidieron Con mucho llanto Y regresé a mi pueblo Y me dicen que ya no estás porque te olvidaron Regresé a mi barrio Y me dicen que te enterraron y te olvidaron Hablé con los viejos Y llorando ellos me contaron De tu fracasuable con el silencio Me contó que te despidieron Con mucho llanto Ahora bien pienso Que yo he vivido en el pasado Quizás en otro tiempo Donde no era humano el tiempo pasa Siento que se acortan mis días Por eso le rezo en la noche A la Virgen María Descansa en paz mi hermano Y esta canción se la dedico A mi barrio Buena Vista Y a todos esos fracasos de Puerto Rico Que viven en guerra Y que no se dejan De parte de este servidor De este personaje De este cantante A la fama El armamento musical Las dos L Doble L Las herramientas musicales El hijo de la calle Rony Y yo de este mágico Que encontraron de tu fracasuable Saludos a toda esa gente de Chile A los pintos, mi gente Venezuela, Panamá, Argentina, Colombia, México A todos esos carteles A toda esa gente pobre A toda esa gente humilde Y sobre todo A todas las madres que sufren y lloran Por la pérdida de un hijo Saludos a la familia Soto De parte de este servidor Oye, Pedro Usted sabe que es como mi país Saludos a Pelusa Saludos a todos mis gorillos A mi vieja Los quiero 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 Gracias.